Y nos vamos a hacer contacto ahora con nuestro compañero Lissandro Leoni porque han comenzado nuevamente estas recorridas que organiza Rosario Solidari que tienen que ver fundamentalmente con todas aquellas personas que están en situación de calle y que se puede colaborar con ellas y con un desayuno caliente. Lissandro, te escuchamos. Efectivamente, Belén, ya está todo preparado para empezar a servir la bebida caliente y también un alimento para las personas en situación de calle. Pero vamos a conocer detalles de lo que va a ser este operativo contra el frío. Miriam, buenos días. ¿Cuál es el operativo que van a realizar a partir de hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, desde hoy empezamos a repartir los desayunos solidarios. Estamos cubriendo tres zonas de Rosario, la zona del Bajo, el Centro y lo que es Pellegrini, Centenario, Terminal y Facultad de Medicina. Bueno, la idea es entregar algo caliente a la gente que está en situación de calle y sobre todo compartir un momento con ellos. ¿Cuál es la respuesta de estas personas? No, la verdad la respuesta es muy positiva, muy positiva. Son muy agradecidos y bueno, no solo que nosotros les damos, sino que aprendemos mucho también con ellos. Rosario, también reparten mantas. Sí, estas mantas que se vienen haciendo de los cuadraditos de lana, que cada persona teje un cuadradito de 20 por 20 y con 56 formamos una manta. Así que todo suma. Acá es una sumatoria de voluntades. Y lo que queremos es que agradecer que esto se pueda hacer gracias, bueno, a todas las personas que tejen, a todas las personas que donan los ovillos de lana, también a las personas que han donado infusiones y a las panaderías y a panificadoras, como por ejemplo la Cumbre y a la ONG Banco de Alimentos, que nos han donado colaciones. Gracias, Jorge Lina. No, de nada. Ahí escuchamos, Belén, el operativo que se está distribuyendo en tres zonas de la ciudad y que, como verán, me facilitaron un cuellito para también abrigarme yo, que es también lo que están repartiendo para las personas en situación de calle que reciben una taza de bebida caliente y también algo para comer y alimentarse. Gracias, Lisandro. Un fuerte abrazo para todas las chicas allí de Rosario. Solidaria que hacen un trabajo impresionante año a año y, por supuesto, ayudando a todas aquellas personas que duermen en la calle y, por supuesto, se encuentran con un café, con algo caliente y una infusión para acompañar a la mañana.